A poquito voy tomando minutos, creo que son partidos redondos para nosotros. Desde un minuto marcamos la experiencia, creo que nosotros fuimos a pagar los dominadores. Jugamos al club, como en todos lados, en todas las canchas nos paramos igual. Y creo que eso hoy día privilegió nuestro triunfo. Creo que fuimos un equipo en la cancha y yo demostrarlo en 90 minutos. Hay una confianza en el tinta en el cuadro provincial, lo solo y lo individual. Te lo digo por la jugada del tercer gol que sale de tus pies. Y eso llama a una confianza distinta. No se había visto en el resto del campeonato, por lo menos mirándonos atrás. Creo que me inspiré un poquito ahí, me atreví. Creo que el Profe me dio la confianza, o sea, los cuatro al fondo. Veníamos a tener unos partidos, creo, por errores de nosotros. No había costado la victoria. Pero ahora creo que quedó demostrado que podemos. Mostramos la misma soledad que tuvimos en el primer campeonato, las primeras fechas y dejamos el arco en Cero, que hace varias fechas no logramos. Y buena pronta para lo que va a ser el partido por Copa Chile frente al cuadro directo. Claro que sí, creo que nosotros estamos confiados en que vamos a pasar de ronda. Creo que el equipo juega muy bien. Con este equipo creo que deberíamos estar en primera, aunque somos puros jóvenes. Pero igual demostramos que mojamos la camiseta, tenemos las ganas y vamos a subir este año si Dios quiera. ¿Existe la convicción interna de que se pueda subir este año? Claro que sí, creo que si nosotros nos creemos el cuento que viene, entonces así que vamos hasta la última fecha a pelear y ojalá logremos el objetivo.